¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ya queremos justicia! ¡¿Cuándo la queremos? ¡Ahora! ¡Ni una asesinada más! ¡No queremos justicia! ¡Que el gobierno nos tenga descalzo! ¿Qué tal amigos de Periódico Central? Muy buenos días. Nos encontramos en las inminuciones de la Fiscalía General del Estado, donde este día se manifiestan colectivos feministas, familiares y amigos de Cecilia Monzón, quien fue asesinada el día de ayer en San Pedro, Cholula. Y en estas inmediaciones exigen justicia por su feminicidio. ¡Van a volver! ¡Las balas que disparaste van a volver! ¡La sangre que derramaste la pagarás! ¡Las mujeres que asesinaste no morirás! ¡No morirás! ¡Van a volver! ¡Las mujeres que asesinaste la pagarás! ¡Las mujeres que asesinaste libres serán! ¡Las agresiones que cometiste regresarán! ¡Las mujeres que asesinaste responderán! ¡Las mujeres que asesinaste responderán! ¡Responderán! ¡Van a volver! Las balas que disparaste van a volver La sangre que derramaste la pagarán Las mujeres que asesinaste no morirán, no morirán Van a volver Las mujeres que encarcelaste librecerán Las agresiones que cometiste regresarán Las mujeres que violentaste responderán, responderán Muy buenos días, estimados medios de comunicación, amigas, colectivas, familiares Voy a pasar a leer el comunicado que juntamos y recolectamos firmas desde el día de ayer y que han firmado más de mil mujeres políticas, organizaciones de la sociedad civil, activistas y demás Más de mil mujeres exigen justicia para Cecilia Monzón Ante el asesinato de la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Cecilia Monzón El día de ayer, sábado 21 de mayo, en Periférico y Camino Real a Muñozpan, en el municipio de Cholula, Puebla Exigimos a las autoridades la investigación adecuada y oportuna con perspectiva de género sobre este artero crimen En primera instancia hacemos un llamado a la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia de Género por ser omisos Ante las diferentes órdenes de protección que Cecilia había solicitado de manera reiterada Este feminicidio se pudo haber evitado si la Fiscalía Especializada le hubiera dado las medidas y órdenes de protección que ella tantas veces solicitó No podemos dejar que cada vez que una mujer víctima de violencia solicite medidas sigan minimizando la situación En segundo punto exigimos al gobernador Luis Miguel Barbosa que en el ámbito de sus facultades constitucionales giren e instruccionen medidas necesarias para darle celeridad a las investigaciones de forma adecuada Así como el adecuado cuidado de las pruebas Como lo son videos y fotografías que pudieran ser esenciales para el esclarecimiento de los hechos Como colectivas y organizaciones no queremos saber que ya filtraron a los medios de comunicación la información que no se cuidó adecuadamente la cadena de proceso o sobre todo que ya se borraron los videos o que no se encuentra ningún video A la Fiscalía General del Estado Lugar en donde hoy estamos Lugar en donde Cecilia acompañó a decenas de mujeres Lugar en donde ella misma denunció violencia Le demandamos la correcta investigación de este delito Mismo que debe de ser investigado como feminicidio Dada la naturaleza de la actividad de la abogada Cecilia Ya que era una defensora de los derechos de las mujeres Exigimos que se encuentre no solo con los autores materiales por la presión mediática No solo con cualquier chivo expiatorio Sino también con los autores intelectuales Al Poder Judicial del Estado Le reiteramos su colaboración para evitar la dilación de este procedimiento por cuestiones burocráticas Y en cuanto se judicialice la carpeta de investigación Pueda dar sentencias acordes a la magnitud de este hecho Asimismo solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación La correcta cobertura con perspectiva de género Evitando emitir criterios que puedan revictivizar a nuestra compañera Cecilia A sus familiares y sobre todo a su hijo menor de edad Entre más cuidemos todas y todos sus datos personales Más segura estará su familia Cecilia no solo era una abogada Cecilia era la abogada de las mujeres Combativa, sin miedo, aguerrida Y buscando siempre la justicia frente al mismo sistema patriarcal Hoy mujeres y activistas, políticas, aliadas y amigas Nos unimos a un llamado para existir justicia y verdad Firman más de mil organizaciones de la sociedad civil Activistas, colectivas, funcionarias, políticas Justicia para Cecilia A continuación le voy a dar la palabra a mi compañera Malinali Quien va a leer los nombres de los feminicidios de este 2022 Les vamos a pedir a todas que cuando termine de decir un nombre Podamos decir entre todas justicia Y posteriormente vamos a abrir un espacio para micrófono abierto Quien guste participar se puede anotar aquí con la compañera, por favor Gracias Luis, buen día a todos, buenos días a todas Gracias por estar aquí Justicia para Cecilia Justicia Isabel de 10 años Justicia Liliana Lozada de Jesús Justicia Rosa María de 15 años Justicia Olga Lidia Justicia Celestina Mora Justicia Margarita Justicia Guadalupe Justicia Liliana de 58 años Justicia Liliana Guadalupe de Sinacatepec Justicia Cecilia Monzón Justicia 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 para Cecilia Justicia 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 para Cecilia Justicia para Cecilia Justicia para Cecilia Justicia para Cecilia Compañeras y compañeros de los medios Compañeras Todas nuestras De la ciudad Y de las organizaciones De la sociedad civil Les agradezco A todas Yo no soy familiar Era mi hermana De convicciones Y de mucha De la red rural De mujeres Les agradezco De verdad La presidencia De todas Era una de ustedes Hasta de las policías Que vivían Estían en el Estado Y en su suelo Yo les quiero decir Que ahorita que pasábamos Estaban En las asesinadas En este Estado Jamás 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 Imaginé Jamás Que tendríamos que pasar Pase de lista Con el nombre De Cecilia Buzón Ella Nos acompañó En muchos pases de lista En Casa Buena Aquí mismo Pusimos un banco rojo En memoria De todas esas mujeres Que por cuestiones de amor Han sido asesinadas Y Ella nos acompañó Ella ahí estaba Con su presencia Con su sonrisa Con su fundia Con su problemática De que quería debatir todo De que no estoy de acuerdo Con lo que tú dices Pero te apoyo Y pasábamos lista De todas las mujeres Que han asesinado Desde el 2016 Nosotras como repugnantes Desde el 2016 Hemos pasado En todas las instancias En la etapa más oscura Del moreno bellismo Pasábamos lista De las asesinadas Y pedíamos alerta Y violencia de género Y logramos Que se activara la alerta Y Cecilia ahí estaba Cecilia nos acompañó Y entonces Es bien doloroso No sé si las policías Lo entiendan O lo comprendan O lo dimensionen No lo sé No sé si también Ya les quitaron La esencia de sentir De conmoverse De decir Ay cabrón Mataron a una vieja Dice que en Chinas Era la vieja Era nuestra hermana Esa mujer Era nuestra hermana Ella le ha defendido A ella Sabiendo que están En contra Así es De verdad espero Que nunca Ninguna de ustedes Sienten las situaciones Que estamos con nosotros Yo creo que Yo creo que Es muy lamentable Pero yo nada más Quiero que les quede Bien claro Que si las tocan A ustedes También nos tocan A nosotros Si las tocan A ustedes Nos tocan A nosotras Así como cuidan A ese pinche portón Nos tendrían que cuidar A ustedes Así es Así es Y entonces Demo con mucha pena Que el gobierno Del estado Ante una manifestación Pacífica Nos mandan A la policía Y agradecemos Que nos mandaron Mujeres Porque si les hubieran Mandado hombres Que sale también Como hubiera Estudas Ya mínimo Lanzamos en eso Parece que no Pero si Lanzamos también En eso Que mande A la policía A la policía No prefiero a nadie Prefiero libertad De tráfico Prefiero libertad De manifestación De que no protejan Un edificio Y no protejan La vida de las mujeres Y tenemos Activada una alerta De violencia De género Que ayer en una reunión Que estábamos Con las compañeras De mujeres Y del CONAVIM Estábamos hablando De que esa alerta De género Parece que Pasó de noche Vino la pandemia Y no importó La seguridad De las mujeres Esa alerta De violencia De género Por la que luchamos Muchas mujeres Para que se activaran No nada ha servido Porque de pronto Persiguen una camioneta En una camioneta La persiguieron Y no hubo nadie Que se diera cuenta Nadie Y simplemente Le tiraron Ahí están Las fotos Ahí están Las fotos Yo no lo vi Yo no soy fiscal Simplemente Reproduzco Lo que ustedes Han compartido Los medios de comunicación Y solamente El llamado A Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta Gobernador Constitucional Del estado De pueblos A que deje De fingir A que deje De decir Que está luchando Por las mujeres Si ni siquiera Tenemos una secretaría De igualdad sustentativa Nombrada Si ni siquiera Tenemos una responsable De la política Hacia las mujeres En este estado ¿Eso te importa? No te importa ¿Crees que con Cien millones de pesos Vas a sacar? Vas a eliminar La violencia Que hay en el estado Y no solamente eso Si no perseguiste A funcionarias Que nombraste De la secretaría De igualdad sustentativa Las perseguiste Si tuvieron que tener Orones de protección Porque las criminalizaste También No te bastó Solo humillarlas Las criminalizaste Si aquí están presentes Porque también eran Amigas De Cecilia Monzón Y solamente Le digo A la familia Si nos escuchan Si están presentes A las amistades Si gritamos por Cecilia Si pedimos justicia No estamos pidiendo Otra cosa Solamente estamos pidiendo Algo tan simple Que se pongan a trabajar Que hagan lo suyo Que si hay órdenes De protección Las hagan Ella fue víctima De violencia política Y lo denunció En el 2018 Fue la primera Que logró Que se sancionara Por violencia política ¿Y qué hizo el INE? Sacó un resolutivo Que solamente Aparecen los violentadores De violencia política A partir del año pasado Para acá Los violentadores políticos Del año pasado Para allá No existen Y entonces El violentador político De Cecilia Sigue caminando Como si nada Así es Me despido de ustedes Para decirles Queremos justicia Para Cecilia Le digo al fiscal Justicia 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 A continuación le vamos a dar la palabra a Ivonne Flores Mustre, quien es víctima de violencia vicaria y a quien Cecilia le llevaba prácticamente su defensoría. Hoy estamos de luto porque estamos perdiendo a una mujer que defendía a las mujeres. Hoy las colectivas a nivel nacional están activándose y están movilizándose a nivel nacional. Habrá otras marchas, habrá otras manifestaciones. No vamos a quedar tranquilas hasta que no se haga justicia. La colectiva CAMCAI y todas las colectivas feministas contra la violencia vicaria están apoyando a Cecilia. Cecilia fue asesinada, Cecilia fue perseguida, Cecilia fue juzgada y ella lo único que pedía era protección. Y desgraciadamente hoy Puebla pierde un gran elemento como Estado y el país también, porque todas las mujeres que ella protegida estamos desprotegidas, quedamos desprotegidas. Y todas las mujeres que vienen y que van a venir y que están en peligro, así como las policías, ella defendía a todas las mujeres sin hacer ningún tipo de diferencia social o ningún otro tipo de diferencia. Estamos desprotegidas, estaremos desprotegidas y Puebla está de luto porque perdemos a una gran defensora de los derechos de la mujer. ¡Una gran guerrera! ¡Viva Cecilia! ¡Viva Cecilia! Y a nombre de todas las mujeres que estamos siendo violentadas, les pido que sigamos luchando y que no bajemos el brazo por nuestra compañera, que siempre y siempre levanta el brazo por nosotras sin diferencia. Gracias Cecilia, aquí estamos. ¡Y una más! ¡Y una más! ¡Y una asesinada más! ¡Y una más! ¡Y una asesinada más! ¡Y una más! ¡Y una asesinada más! Muchas gracias compañeras, ahora le doy la palabra a la compañera, activista y amiga Edurne Ochoa. Bueno, pues primero que nada, la verdad es que estoy... Lamentó mucho que estemos reunidas aquí por el asesinato artero hacia nuestra compañera Cecilia Monzón. Y creo que cuando ya la violencia escala hacia mujeres públicas, mujeres que conocen sus derechos, mujeres que vienen a defender a esta fiscalía o a las que les tocan en sus zonas, cuando una mujer denuncia constantemente en redes sociales la violencia, que no se judicializa su carpeta, que se siente intimidada, que no dan los debidos procesos, cuando una mujer que sabe y conoce absolutamente todos sus derechos, que es activista, que es feminista y que además tiene mucha audiencia en las redes sociales y aún así es asesinada, imagínense lo que le espera a todas las mujeres que no tienen voz tribuna, que no tienen conocimientos, que no saben cuál es una fiscalía y cómo se lleva una carpeta de investigación. Imagínense la indefensión en la que estamos millones, millones de mujeres, porque no sabemos a dónde ir, porque no conocemos nuestros derechos. Si eso le hacen a Cecilia, imagínense lo que le toca a todas las demás mujeres. Y como bien decía mi compañera Socorro, no es contra las compañeras policías, porque ustedes compañeras, la violencia está democrática, que también ustedes un día las pueden asesinar por el simple hecho de ser mujeres. Y están aquí porque las mandan, y es su trabajo, y las respetamos. También sufren violencia, muchos de aquí seguramente sufren violencia familiar, porque es la segunda más denunciada en este país. Lo único que les quiero decir es que no quede esto solamente en un día. Y ustedes como medios de comunicación que conocían a Cecilia Monzón, porque era una mujer pública, una mujer aguerrida, una mujer fuerte, una mujer que no le tenía miedo al establishment y al estatus quo, nos ayuden por favor a darle seguimiento. a ver y verificar justamente que todo lo que se está llevando, que todas las pruebas, cadenas de custodia, primeros respondientes, y cómo se va a generar esta justicia, no sea solamente para callarnos y sacar a dos o tres personas que digan que la querían asaltar, y que entonces al quererla asaltar, pues se les fue unos balazos. Que creemos justicia, y no vamos a parar, porque esta es una manifestación pacífica. Hoy estamos aquí de manera pacífica, y vamos a esperar a que la justicia haga lo que le toca. Pero si la justicia no llega, también nosotras vamos a responder juntas y unidas por la vida de Cecilia y de todas las mujeres, porque hoy, hoy también van a asesinar a 11 mujeres en este país, por el simple hecho de ser mujeres. Yo solo les pediría un minuto de aplausos, por favor, compañeras, para Cecilia. ¡Viva! 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 La hija, la madre que hoy deja a alguien en orfandad, a un niño en orfandad. Cecilia Monzón, aquella mujer que fue la voz de muchas de nosotras, nos deja como legado el siguiente mensaje. Esa es su red. Tu deber es luchar por el derecho. Pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, ¡Lucha por la justicia! ¡Lucha por la justicia! y del país entero, que hoy no estamos seguras, que hoy nos dicen que no podemos ser libres, que no podemos transitar por las calles, porque somos mujeres. Pido justicia, por supuesto, para Cecilia Manzón y para todas aquellas mujeres se han callado su voz por el hecho de ser mujer y porque un cobarde feminicida ha sido dispuso. A Cecilia, Cecilia no murió. ¡A Cecilia la ha pasado! ¡Cecilicida! ¡Justicia para Cecilia! ¡Justicia para Cecilia! Muchas gracias. Ahora le damos la voz a la compañera Corina Franco de Movimiento Unificador de todos los movimientos de generación. Adelante. Compañeros de prensa, este es un día muy lamentable. ¡Negro! Un día muy doloroso para la lucha de este nuevo encuentro. Por eso el mensaje va a ser contundente al señor gobernador que hace el 5 de mayo dio un reporte al señor presidente de la república y mintió, mintió diciendo que Puebla estaba en orden. Mintió porque las mujeres tenemos más de una década siendo víctimas del delito más aterrador. Darnos el amor y cuidarnos la vida. Debemos nosotros entonces hacer el llamado al señor presidente de la república que revise ese reporte de Puebla. Si tenemos un estado fallido, señores, compañeros, padres de las mujeres que no están ahorita respirando y que no tienen ya voz, nosotros vamos a exigir de una manera contundente para que la federación, para que el mandatario de la nación venga a poner un orden aquí. Porque tenemos un gobernante que está mintiendo, que todo el tiempo está sentado de una manera caprichosa, no ha gobernado, simplemente nos están dejando que nos maten. Nosotros queremos crecer y pedir, si es necesario, esa revocación. Si él no da resultados para que se haga justicia a esta compañera, vamos a pedirle con esa fuerza que se retire de la silla, porque no nos estorba, no nos apoya. Señoras, es momento de quitar todos los tintes políticos. No nos importa el tinte político, no nos importa a nosotros si él debe o si él tiene grupos de poder por el cual está tratando. Así es, señor. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo convoco a todas y cada uno de los poblanos y las poblanas, yo como comisionada también de los derechos humanos nacional, vengo a dar fe de esos actos también, porque se va a reportar en las trincheras también internacionales. Ya es necesario que nuestra voz traspase, porque estamos nosotros detenidos, nada más, en una institución ineficiente. Vamos entonces a cambiar lo que no sirve, a quitar todas aquellas personas que no están sirviéndole al pueblo. Bueno, es momento que la mujer se empodere, es momento que nos unamos todas en una sola voz, no divididas, porque el juez es una cosa. Yo le decía a Cecilia, tú defiéndeme porque yo te defiendo. Desafortunadamente ya no está, pero yo voy a cumplir y vamos a cumplir esa parte que le debemos. Vamos a defender hasta el último día esa lucha y vamos a continuar con todos aquellos asuntos que tienen en grupo, en un comité que se levante de aquí, porque el juez es una cosa, ella luchó empeñosamente para que todas esas mujeres que ella representaba salieran adelante, tuvieran justicia. Vamos a continuar las compañeras tomando esas riendas y cumpliéndoles esas mujeres de las cuales ella estaba comprometida. ¡Cecilia Guerrero! ¡Señor gobernador! ¡Llegó la hora de que ustedes cuelga! ¡Cecilia, hermana, aquí está tu manada! ¡Cecilia, hermana, aquí está tu manada! ¡No me cabe en la administración, en el fiestro! ¡No me cabe, no me cabe la indignación del cuerpo! ¡Pero señor gobernador, las mujeres de Puebla pasaremos mejor al señor presidente de la república y les vamos a comentar, a pedir, a exigir una fiscalía especializada para la mujer, porque aquí en Puebla no se puede dar resultados favorables. Ya llevamos, no existe. Vamos a pedir que sea pronto la instalación de una fiscalía para la mujer. se viene pidiendo y lo necesitamos, lo exigimos. ¡Señor gobernador, si no puedes poner seguridad en este estado fallido, retírate, deja un lugar a aquella persona que nos puede asignar la mejor! ¡Fue la barbosa! 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 ¿Qué tal amigos de Periódico Central? Para los que se unieron a nuestra transmisión, mi nombre es Mariana Camarillo y nos encontramos desde las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde colectivos feministas, amigos y familiares de la activista, feminista y abogada Cecilia Monzón se manifiestan por la justicia pidiendo y exigiendo justicia por el asesinato que sucedió ayer en San Pedro Cholula. Y es así como hoy se reunieron para poder exigir justicia y a través de sus mensajes han comunicado que necesitan una Fiscalía especializada en género, mujeres y que precisamente también solicitan la revocación del gobernador Miguel Barbosa ante la falta de empatía por todos los asesinatos que han ocurrido aquí en Puebla. Hasta aquí dejaremos la transmisión. De todas formas, manténganse pendientes y atentos a nuestras redes sociales. Es periódico central en la página negra de Vista Rayas y los mantendremos informados.